Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Dos agradecimientos. Primero a las autoridades de la Universidad por organizar este evento y por invitarlos. El segundo, igual que Julia, a María Eugenia Vidal, que nos da tantos argumentos para discutir esto del derecho de la Universidad, hay que agradecer cuando el alociario patina en el reír y después nos pegar un buen tortazo, eso es lo que debemos agradecer. Y tercero, un recordatorio. Hace 45 años, el 31 de mayo de 1973, asumía el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Rodolfo Piguirós, la renombraba, la renombraba Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, queremos hoy nosotros hacer un homenaje y decía en su discurso de asunción que sabemos que las universidades no hacen la revolución, pero queremos que de allí salgan también revolucionarios. Es un buen homenaje a Rodolfo Piguirós, quien fue un gran luchador por esta universidad que todos queremos. Una universidad que, hablando a veces con las universidades elitistas, es la única universidad del país que no es una universidad nacional, es la UBA, no es la UNLP, no es la UNC, no es la UNP, ni la UNE nada, es la UBA. Creo que esa es la disputa que esta universidad o que la educación superior tuvo en Argentina desde sus comienzos. Cuando pensamos en la reforma universitaria, cuando pensamos en los derechos que hoy queremos discutir en la CREES, debemos hacer un poquito de memoria, porque la verdad que la memoria es la que construye el futuro, sin eso es muy difícil construir. Cuando recordamos la reforma del 18, una reforma que vino a democratizar, que vino a comprometer a la universidad con las duchas también populares. Esto se ocultó, pero es muy difícil pensar en la reforma universitaria solamente dentro de la universidad. Cuando hace un año que se había producido la Revolución Rusa, cuando hace ocho años que se había producido la Revolución Mexicana, cuando hacía poquito había asumido el gobierno de Irigoza, representando a sectores que habían estado relegados en la vida política de la Argentina, esta reforma universitaria que pidió la democratización de las universidades y que fue, según algunos autores, y yo creo también con eso, uno de los tres momentos donde la política se expandió por toda América Latina. Políticas populares me refiero. Una, dicen que fue la época de las revoluciones independentistas, en 1810. La otra, la de la reforma universitaria, y la tercera sin ninguna duda, los inicios del siglo XXI, con la creación de la UNASUR, la CELAC, y estas políticas que tuvieron en la emergencia de gobiernos democráticos populares en América Latina, la recuperación de derechos en muchos de nuestros países, la Argentina incluida. Esa reforma universitaria que después, como dice María, tiene en realidad uno de los principales. ¿Cómo decirlo? Escritores, propagandizadores, no me sale la palabra ahora, ¿verdad? Que fue María que la reforma universitaria que dice que la reforma universitaria de Argentina murió al nacer. Nosotros nos quedamos, inclusive hoy reivindicamos algunas cosas que la reforma universitaria en mí tenía, como la prioridad de las cátedras y algunas otras cosas por el estilo. Estaba pidiendo la libertad de cátedra y el co-gobierno universitario. Esa era la democratización de las universidades. Esas eran los reclames. Esa reforma universitaria que en la Argentina fue derrotada, que la universidad siguió siendo elitista. Adquirió unas nuevas características porque ya las tenía. La Universidad de La Plata ya tenía, creada unos 10 años antes de la reforma, ya tenía un perfil que dejaba el profesionalismo y que se centraba también en la investigación científica, preanunciando nuevos tiempos o preanunciando el siglo XX lo que iba a ser la importancia del desarrollo científico y la investigación científica-tecnológica en las universidades. Pero una universidad que tuvo que esperar 30 años para poder decir que era democrática, que nuevamente empezaba a pensar en los valores populares y empezaba en el año 1949 cuando se declara la gratuidad de las universidades. Porque las universidades no eran gratuitas hasta 1949, eran aranceladas. Lo que en ese periodo se pensó de la posibilidad o la necesidad de que los sectores populares también llegaran a la universidad. Porque una universidad elitista, cerrada de espaldas a los desarrollos nacionales, pero no a los desarrollos elitistas, sino a los desarrollos políticos, a la vida política de la Argentina, era una universidad elitista, era una universidad que se pensaba a sí misma mirando los países centrales o aquellos lugares en aquel momento Europa donde estaban centrados los desarrollos científicos y culturales. Esa universidad que empieza en aquel momento a pensarse como una universidad popular y que yo creo que saca, empieza, algunos compañeros siempre me cuestionan estos, pero yo creo que es una parte muy importante de la historia, que es la noche de los bastones largos. Que es la noche en que el gobierno militar de Honganía tiene que reprimir a la universidad por oponerse a la dictadura. Ahí es otro paso importante de esa universidad que como la otra vez me decía un investigador extranjero que había venido me decía, la universidad argentina es un milagro, cuídenla porque esto no existe en ningún lado. Una universidad pública, gratuita, irrestricta, masiva y con altos niveles de calidad educativa y con altos niveles, bueno esto lo estamos perdiendo, de compromiso con las necesidades sociales, económicas, en fin, con las necesidades de la sociedad en la que es diversa. Esta universidad que después en el año 73 fue capaz también de dar esta pelea que dejó, nuestras aulas son llenas de recuerdos de compañeros que dieron su vida por discutir esa universidad que nosotros nos gusta llamar en la CONADO, esa universidad preveja. Esa universidad diferente, esa universidad que es muy distinta a otras universidades de América Latina. Los que caminamos un poco, hemos estado en otra universidad, sabemos las diferencias que nosotros tenemos en nuestras universidades, con las universidades brasileras, con las universidades colombianas. Quizás tenemos algo que ver también en esto con las universidades mexicanas, pero digo, esta universidad, esta universidad que después supo desarrollar estas políticas de inclusión, esto que hoy Vidal nos cuestiona, pero que ya el presidente dijo cuando estaba en campaña para que universidades para todos lados, para que pudiéramos tener estos números que decía Julia recién, de graduación en esas universidades nuevas, pero que no son muy distintos cuando nosotros lo miramos en la Universidad de Buenos Aires o en mi universidad, la Universidad Nacional de La Plata, donde también sectores populares que antes no llegaban a través de las becas progresar, a través del programa Conectar Igualdad, a través de los comedores universitarios, a través de las tutorías, porque estos jóvenes que vienen, yo siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos, en algunas facultades de la Universidad, obviamente, tenemos una cultura universitaria que es expulsiva. No es que los chicos o los jóvenes cuando llegan no tienen la cantidad necesaria de conocimiento, no tienen la cultura universitaria que los rechace. En estas universidades, del conurbano, pero otras también, y digo, tuvimos que desarrollar esto, las tutorías, el acompañamiento para permitir que los jóvenes y seis pudieran hacer pie en la universidad, pudieran permanecer en la universidad y pudieran graduarse en la universidad. Pero también, ese es el derecho a estudiar, este es el derecho que la Universidad Pública Argentina garantizó, el derecho a ingresar en la universidad. Pero también hay otro derecho, que es el derecho de la sociedad de gozar del conocimiento, de beneficiarse del conocimiento que esta universidad produce. No es casual que cuando este gobierno asumió, lo primero que hizo fue cortar con todos los contratos de consultorías que tenían las universidades con el Estado, que no solamente incorporaban fondos a las universidades, sino que hacía que las universidades nos pudiéramos comprometer, que pudiéramos trabajar en las universidades más problemáticas. No solamente desarrollar satélites, porque, digo, eso se hace en la investigación científica de la Argentina, el 99% se hace en las universidades públicas. No solamente desarrollar las políticas de energía nuclear, no solamente trabajar en la producción pública de medicamentos, sino también trabajar con los pequeños y medianos, con la pequeña y mediana empresa, con los pequeños productores agrícolas. Y aquí vale la pena detenerse un poco, ¿no? Cuando uno piensa en eso, es un ejemplo tan claro de lo que es la mercantilización en la universidad. Nosotros generalmente cuando se habla de mercantilización imaginamos arancel y venta de las universidades, ¿no? Entonces, arancelan la universidad y la universidad empieza a ser... dos minutos, muy bien, y termino. Si no solamente, pero hay una cosa muy grave, cuando el capital se apodera del espacio público para beneficio propio, porque entonces ya no trabajamos más para el productor ese, que no nos puede dar un beneficio económico a la universidad. Empezamos a trabajar con Monsanto, que son los grandes productores, que son los grandes terratenientes, porque eso nos van a pagar, ellos pueden pagar. Entonces la universidad termina cobrando lo que cualquier otro privado sería un montón de dinero, muy poco de dinero, pero haciéndolo por necesidad de sostener. Esa mercantilización, que la universidad empiece a funcionar en la lógica esta de que producimos lo que el mercado necesita. Somos como una empresa más. Y la verdad que si nosotros seguimos reivindicando que la universidad pública es un derecho de los pueblos y que el Estado lo tiene que sostener, es en las dos dimensiones, en la producción de conocimiento y en la posibilidad de estudiar en esas. Estas dos son las cosas que este gobierno ha comenzado a agredir, vía la reducción presupuestaria y vía el achicamiento mucho más brutal en el sector de ciencia y técnicas, que repercute directamente en las universidades. Si todas las universidades, el sistema científico de la función de las universidades impacta fuertemente en las universidades, el recorte. Entonces hoy pensar el derecho, ¿cómo garantizamos o cómo peleamos con este derecho? Los universitarios tenemos que tener un claro una cosa. Esa universidad que nosotros queremos, comprometida con las necesidades de nuestro pueblo, comprometida con el acceso masivo de todos nuestros jóvenes a la universidad, es una universidad que no existe en un país como lo piensa este gobierno. No existe en un país neoliberal. Por eso es importante que los universitarios salgamos ahí y demos la pelea con esta gente. Con nuestros compañeros, con nuestros hermanos trabajadores, con los sectores populares que hoy están defendiendo un modelo de país que este gobierno agrede directamente. Construir en la calle y en la lucha con nuestros compañeros la... 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 la política, la... no, no, es la... la alternativa política a esto es una obligación que tenemos los universitarios. Por eso decía Puyroso, nosotros no vamos a hacer la revolución, pero nosotros vamos a sacar revolucionarios. Ese creo que es hoy la tarea de las universidades, discutir fuertemente. Se habla mucho del compromiso social de las universidades y con esto termino. Se habla fuertemente del compromiso social de las universidades. Yo no acuerdo en absoluto con eso. Lo que las universidades tenemos... lo que las universidades tenemos claramente es un compromiso político y el compromiso político con las mayorías es pelear, luchar, resistir y construir la alternativa política que vuelva a poner nuevamente en la conducción de este país, de la Argentina, un nuevo programa que nos lleve otra vez a un país de inclusión, a un país con democracia, a un país con justicia social, finalmente a un país soberano. Muchas gracias. 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 Gracias.